¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar a MotoGP16 Valentino Rossi en modo carrera con Maxon Y fijaros, vamos a seguir por donde nos quedamos Nueva temporada, está a punto de comenzar, elige el equipo que deseas compartir, recordar Compartir el vídeo, darle like si te gusta Y vamos allá chicos, vamos allá, vamos a elegir equipo, vamos a empezar una nueva temporada Es siendo hora de elegir equipo para la próxima temporada Recuerda que da igual el equipo en el que compitas Ya que nunca dejarás de ser un piloto de VR46 Raiders Academy Seguirás entrenando con Valentino y participando en todos los eventos programados Bueno, perfecto, somos de VR46, vamos a elegir Moto3, vamos a empezar por ahí Y luego vamos a ir escalando hasta llegar a MotoGP y conseguir la victoria Y luego iremos subiendo niveles, etc, etc Bueno, vamos a elegir Moto, lo de siempre, vamos a ver que equipo elegimos Yo supongo que se quedará igual, porque no se aprecian ninguna estrella de rendimiento ni nada Pues supongo que dará igual uno que otro Voy a elegir la moto que más me guste, así en principio La Red Bull, esta está guay La verdad Vamos a ver Estas dos no se pueden Esta Sky me gusta Esta está guay, eh Esta está guay Vamos a ver La verdad que, pues no se cual elegir Ojalá estuvierais aquí conmigo para ayudarme Pero bueno, lo importante es que vamos a comenzar una nueva temporada en Moto3 Con nuestro equipo y vamos a afrontarla completamente Una temporada completa Pero seguimos estando en VR46 con la academia con Valentino Y vamos a seguir haciendo otros eventos Sí, quiero firmar con este equipo La moto está guapísima, eh Una gran elección Creo que es el equipo ideal para ti Qué casualidad, qué casualidad que es el equipo ideal para mí Qué suerte, Tenito Bueno, vamos a ver los eventos Vamos a ver el calendario que nos depara Supongo que alguna carrerita, ¿no? Vamos a ver Y nueva temporada Vamos a ir a nueva temporada Y ya tenemos aquí notificaciones Estamos deseando ir al circuito de Qatar Este es el siguiente circuito Circuito de Qatar Este creo que era de noche, ¿no? Circuito de Qatar nocturno Vale, vale Tenemos objetivos Se van reajustando Vale, mejora la reputación Sin cumplimientos de expectativas Vale, vale Recordad que lo tenemos en difícil Así que No sé cómo vamos a estar ahora Porque antes tenía un equipo Tenía una moto Ahora tengo otra Lo mismo, ahora la moto no es tan buena como la de antes Vamos a ir aquí al circuito de Qatar Posición objetivo en la primera No sé si en difícil Con la moto nueva El equipo nuevo Vamos a conseguir una victoria, ¿no? Pero bueno Vamos a intentarlo Venga, vamos directamente Vamos a salir a pista Y vamos a intentar conseguir una victoria Vamos a intentar hacerlo bien Pero no sé cómo me voy a encontrar Con esta moto La temporada nueva Así que esto son dudas, ¿no? Venga, vamos allá Vamos a salir El rollo es que salgo último Salgo último Y esto me va a costar bastante, ¿no? Cuatro luces rojas Esto va a comenzar, chicos Y ahí está Vamos allá Es que saliendo el último en tres vueltas No me da tiempo adelantar 34 es el nivel difícil Hay que... Eso es lo que hay que cambiarlo Ya veremos Lo iremos viendo poco a poco Y lo tengo que cambiar En las siguientes carreras Vamos a ir Maxon Por el interior Esto está en dificultad difícil En nocturno Circuito de Qatar Menudo espectáculo ¡Guau! Buena salida ahí de Maxon Buena salida Parece hasta fácil Pero no, no, no Aquí hay muchas motos Hay que controlar mucho El acelerador, el freno Y sabe inclinarse Y meter la moto Justo en el momento idóneo Vamos, vamos, Maxon Vamos Eso es, eso es Muy bien, muy bien Perfecto Uh, me he colado entre los dos Ahí, ¿cómo se ha colado Maxon? Vamos, estamos en el 18 Y recordar que ya a partir del 10 Empieza a costar Empieza a costar bastante Hay que llevar lo antes posible Bueno, ahí me he pasado un poquito Me he ido demasiado rápido Venga, vamos, vamos Quedan todavía vueltas Hay tiempo Hay tiempo Eso es Vaya grupito que hay ahí Cualquiera delante Ahí con el grupito Por fuera va a ser muy arriesgado No hay espacio No hay espacio No hay espacio Hay que abrirse hueco Venga, vamos Bien, bien, Maxon Bien Llevamos el 13 Menuda primera vuelta Estamos haciendo, ¿eh? Ahí por el interior Maxon no consigue entrar Pero estamos conduciendo bien Estamos pilotando muy bien Me está costando Pero lo estamos intentando Controlar la moto Nueva moto Nueva temporada Con nuevo equipo Y no va a ser nada fácil Vamos ahí adelantando Venga, Maxon Venga, vamos, vamos Posición número 11 ya, ¿eh? Pero vamos a ver si me acerco a los 11 Adelanta de nuevo Y estamos el 12, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Nivel difícil ya se complica Tener en cuenta que Solo queda un nivel más Para llegar al realista, ¿no? En el juego del año pasado Llegamos a ganar realista, ¿no? Pero recordad O sea que Conseguimos mejorar bastante Pero esto Se hace con vídeos Se hace con juegos Jugando Yo no puedo Yo quiero Que vea mi evolución Ahí está Maxon Adelanta Se pone a rueda Adelanta Buena, buena, buena Adelantamiento, ¿eh? Buen adelantamiento Recta de meta Vamos a la vuelta Dos ahora Y fijaros el grupo delantero Que lejos está, ¿eh? Está casi un segundo y pico Pues ahí se ha salido uno de largo Vamos, vamos Vamos a acercarnos poco a poco Yo también me he salido ahí un poco Venga Vamos, Maxon Estamos el once Y cuesta, vamos Cuesta muchísimo acercarte, ¿eh? Creo que vamos a tener que bajarlo Chicos En el siguiente gran premio Lo voy a poner en intermedio otra vez Porque No me gusta empezar la temporada Ya sabéis que no me gusta empezar la temporada Poniéndolo en difícil Para luego bajarlo al final Lo mejor es empezar en intermedios Y cuando tengamos una ventaja suficiente Si hemos ganado algunos grandes premios Pues Las últimas carreras las hacemos en difícil Y vamos tanteando ya nuestro nivel Para ver si empezamos el siguiente año en difícil Ya, ya lo veréis viendo Ya lo hicimos el año pasado Con MotoGP 15 Y la verdad me resultó mucho mejor Empezaba con un nivel más asequible Más o menos Ganaba con cierta Como con cierto esfuerzo Pero Fijaros que no puedo acercarme Es que en una vuelta En tres vueltas no me da tiempo No me da tiempo Adelantar Recuperar tanto Tanto sitio Yo hago la carrera más larga Y me parece demasiado pronto Para alargar los vídeos, ¿no? No quiero que estéis ahí Viendo un vídeo de 40 minutos Así que Lo más seguro que baje el nivel Y tengamos que remontar En ese nivel Que también es muy difícil Porque hay que remontar Muchas posiciones Y luego ya Conforme Vayamos mejorando Pues Pues iremos aumentando Mala temporada O bien tengamos Mucho colchón de puntos Y podamos arriesgar, ¿no? Venga, vamos, Maxon Vamos el número 10 A ver si puedo Me puedo quedar No sé Cuarto, quinto, sexto, ¿no? A ver si puedo adelantar A estos cuatro Como sea No es fácil Me cuesta la vida Acercarme a ellos Vamos, Maxon Traza esta Arriesga un poco Eso es Lo tienes ahí Lo tienes ahí Lo tienes ahí Pero, por Dios, no De mi manera Y ya vamos a avanzar De nuevo por meta, ¿no? Así que creo que sí Me va a quedar una vuelta Y fijaros cómo me voy acercando Pero, bueno Los delante del todo Esos cinco Ya ni quien los coja, ¿eh? Última vuelta, chicos Y adelantamos Contrabajito, ¿eh? Vamos, vamos, Maxon Vamos, que hay que ganar Estos cuatro hay que adelantarlos Como sea Estos cuatro hay que adelantarlos Como sea Vamos, vamos Eso es Vamos a rueda Adelantado por el interior No, se me van de nuevo Está la carrera muy emocionante ¿Cómo acabaremos al final? No lo sé Acabaremos en el suelo Espero que no ¡Guau! Vaya curva esta Hay que pasar rozando ahí Venga, venga, venga Bien, bien Estos tres hay que adelantarlos Como sea, vamos Que sea ellos tres solamente Porque los tengo ahí Los llevo teniendo ahí Toda la vuelta Vamos, ahora estamos cerca Hay que atacar en esta curva Bien, Maxon Bien, Maxon Cómo me he colado ahí Perfecto Y ahora sí Ya vamos quintos Pero bueno La distancia con esos cuatro Me costaría dos o tres vueltas Cogerlos Si los cojo Es la pena, tío Es la pena Si lo pongo más largo el circuito Si pongo más vueltas Se va a hacer el vídeo eterno ¿No? Va a ser un poco Y si lo pongo más corto Pues O sea, si lo Lo que voy a hacer es bajar el nivel Bajar el nivel Para que me dé tiempo En este número de vueltas Pues cogerlo Y ya conforme Vayamos avanzando la temporada Ya lo iremos viendo Vale, ya iremos viendo Si aumento las vueltas Es cuestión del tiempo ¿No? Poco a poco Lo vamos viendo Como hice el año pasado Con MotoGP 15 Que la verdad Nos fue bastante bien Al final Acabamos corriendo Carreras Bastante largas Creo que la mitad La mitad del tiempo O algo así Que además El nivel realista Una pasada Al final del año pasado Terminamos Una pasada Así que Tener paciencia Que esto es el comienzo De la serie Y Maxxon necesita Necesita poco a poco Ir poniendo confianza Ir corriendo Y ganando carreras Y conforme vaya Sintiéndose cómodo Lo vamos a hacer Todo mucho más complicado Más realista Y nos lo pasaremos Aún mejor Bueno Fijaros que ya lo tengo Un poquito más cerca Pero es imposible Tío No me da tiempo Y ahí está La línea de meta Maxxon va a ser Un quinto puesto En su primer gran premio No está Nada mal No está mal No está mal Teniendo en cuenta Que estamos en nivel difícil Y no está nada mal Ahí va a llegar a meta Meta Maxxon llega a quinto Los cuatro primeros Va por un grupo Fijaros que ya Más o menos Estaba en mitad De camino Me faltaban otras dos vueltas más Pero bueno Está bien Estoy contento Porque en nivel difícil He visto que Es muy exigente Y no se puede perder el timbo Porque se te van los primeros Y ya no hay quien los coja Hay que estar Pasando algo parecido Como en el fórmula 1 ¿No? Hay que salir muy rápido Y adelantando Si no luego no llegas A los primeros Aunque sean más rápido ¿No? Y bueno El recuento de puntos Mejoras de habilidad Y vamos a ver Que nos depara ahora Vamos a la siguiente carrera ¿No? Yo creo que ahora vamos a A otro gran premio Vamos a ver lo que tenemos O tenemos una sorpresa Creo que tenemos algo ¿No? A ver Vamos a ver el entero Hostia Vamos a correr con las R1 ¿Eh? Vaya moto ¿Eh? Vamos a correr con la R1 Una moto increíble Ahora lo vais a ver Como cambia bastante Esto es otro mundo ¿Eh? Esto es otro mundo Con respecto a moto 3 Esta moto Es potente ¿No? Lo siguiente Me encanta Pero esto Esto es lo bonito Del modo trayectoria ¿No? Que juegas con una moto 3 Y de repente Te ves con una Una R1 Y claro La conducir Luego un rally Luego uno de motocross Luego coges Y juegas un drift O sea Es lo complicado Chicos El control cambia Es que esto Es lo difícil Pero bueno Vamos a Misano Con la R1 ¡Buah! Vaya moto Me encanta Me encanta Me encanta La R1 Es una pasada De moto ¿Eh? Lo vamos a poner En nivel medio Porque si no Va a ser esto Mi tumba Ya si en moto 3 Me cuesta En nivel difícil Ya en R1 En moto 3 Nos hemos defendido La verdad Que hemos quedado Quintos Un digno Quinto puesto Y hemos conducido Bien Pero necesito Un poquito Más de práctica Para afrontar La dificultad Difícil Creo Vamos a ponerlo En medio Vamos a disfrutar Un poco más De la moto Del juego Y de Maxon Que a ver si va mejorando Ahí está Chicos ¡Buah! Mira como suena Mira como suena Cuatro luces rojas ¡Vamos! ¡Buah! Nuevo motor ¿Cómo suena esto? Esto ya es Pues mira El tubo happy Como echa ¿Cómo sale fuego? Bien Bien Venga Ahí contacto Ahí contacto Contacto Venga Vamos Vamos Bien Bien Maxon ¡Uff! Que cuesta Cuesta manejar la moto Es que esto no es moto 3 Esto ya La R1 Que guapa la moto Esta me la tengo que comprar yo Nada más que Nada más que tenga pasta Me la compro Ya poco a poco Iremos metiéndonos en temas De comprar De gastar los VR Los Valentino Rossi Y Point Ya en otro vídeo Haré algo ya Me meteré en ello Pero ahora mismo Quiero avanzar un poco En el modo carrera Correr Como derrama la rueda atrás ¿Se habéis fijado Como derrama? Como ha patinado Bien 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 Vamos Sétimos Me va a costar la vida Tío Con esta moto Buena curva Buena curva Cuidado No nos caemos Vamos 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 Terceros Pero esto Puede cambiar Y mucho Un frenazo Más dado Me salgo fuera Me la he jugado Me la he jugado De nuevo me la juego En la arena Cuidado Bueno Vamos Primero Pero Blanca mi casa Total Venga Vamos Tranquilo Vamos 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 a trazar Mejor Es que Puesta Puesta adaptar Es que de repente Te coges la moto 3 Y luego coges esta Pero bueno Me encanta Me encanta esta variedad Y me encanta esto Porque esto Nos hace que nos divirtamos Tela Este juego Me está gustando muchísimo Porque teniendo en cuenta Que no iba a ir No es monotrono Ahí está La primera vuelta Ya completada Como suena la boca Como frena Como cambia de marcha Madre mía Me ha abierto mucho Y se me van a echar Enzima Rápidamente Vamos Vamos Chicos Vamos Buena frenada Ahí Venga Me gustan estas curvas Del títal Y luego salida A tope Bien Vamos Maxon Vamos Maxon Esta moto Te viene a ti Perfecto A ver si Vamos a moto GP rápido A poco tenemos prisa Que luego llegamos Ganamos Y que Como el año pasado No Comentar el nivel Y tal Pero Quiero disfrutar La trayectoria Y Maxon Bueno Ha hecho de todo Ya saben que en este canal Maxon hace de todo Y es un grande Y es un grande de todo Pero Necesita su tiempo Necesita su tiempo De práctica Y necesita ir mejorando Vamos Vamos Eso es Perfecto Estamos en la vuelta Vamos primero Pero Pero aquí no nos Podemos despistar La velocidad De esta moto Es muy grande Me he salido Y he perdido tiempo Cuidado Que nos pueden adelantar Cuidado Que viene por detrás Muy muy fuerte Ahí nos adelantan Dos Me han atacado Me he puesto atacado Porque Estaba ahí Bueno Huelo adelantamiento Y de Maxon De nuevo Pero No se si Vuelven a recuperar La posición Está la batalla Servida Chicos Va a ser difícil Ganar aquí Va a ser difícil Porque esta moto Puesta controlarla ¿Sabes qué pasa? Que como corre tanto Bueno Corre tanto más Que la moto 3 Cuando frenas de más Se nota muchísimo Claro Que pierde mucha velocidad Ahí estamos ya En la última vuelta Esto está muy emocionante Vamos Segundos Ahí le he dado Un poquito brusco Lo siento Venga Vamos Vamos Estamos Ahí me Bueno Y me la he devuelto Me la he devuelto Totalmente ¿No? Y ahora tercero Cuidado Cuidado ¿Qué puede hacer? Puedes acabar quinto En un momento Ahí me he metido Pero bueno A saco A lo siguiente Es que ya estamos Más atentos De los demás Que de trazar bien ¿No? Y es lo que está pasando Pero bueno Ya estamos a punto De terminar la carrera Chicos Hay que darlo todo Vamos primero Pero bueno En el primer contacto Con este tipo de motos Una moto R1 Super bestia La verdad que Muy contento Si con que haga podium Me conformo ¿No? Ya cuarto no Cuarto no Con lo menos podium Tengo que hacer Así que vamos a intentar Darlo todo Vamos primero Y me conformo Pero es que Con cualquier curva Estas curvas Me están costando Que me cuestan Y luego se cierra Y me están adelantando aquí Y ahora me abro demasiado Me meto en el Ojo que vamos tercero Vamos Vamos a concentrarnos Estamos a punto De llegar Yo creo que ya quedan No muchas curvas Y venga Vamos Vamos Eso es Tengo que recuperar Posición como sea Uy Uy Acabamos cuarto 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 no Maxon Uy 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 Cuarto Adelantamiento Arriesgando A tope Maxon Derrapando rueda Y se coloca primero No segundo De nuevo Está muy emocionante La carrera está a punto De terminar Y vamos Segundos Hace un momento Estaba cuarto Vamos Vamos Esta vuelta Última curva Vamos Maxon Vamos A rebufo No va a dar tiempo No va a dar tiempo Venga Maxon Segundo Segundo Y que lástima Porque me ha faltado Nada para ganar Yo creo que Me ha faltado nada Pero bonita carrera Bonita carrera Que hemos tenido hoy Fijaros que Dos décimas Dos décimas Vuelta rápida Del 13 Poco raro Venga chicos Buena carrera Me ha gustado mucho Esta carrera La verdad que Que esto de probar la R1 Ha sido una pasada Y es lo que nos espera El día de mañana Cuando lleguemos a A MotoGP Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido para mi Increíble Esta nueva temporada Que hemos comenzado Y bueno Quiero seguir compartiéndola Con vosotros Fijaros que ahí está El siguiente gran premio Ya con Moto3 Que lo jugaremos En el siguiente vídeo Por supuesto Espero que os esté gustando La serie A mi me está encantando Esta variedad de motos Coches Drift Rally Motocross MotoGP Me parece algo increíble Y muy muy divertido Quizás muy difícil para mi Porque el control No me acabo de adaptar A uno ni a otro Y me cuesta mucho Hacer las carreras Medio competitivas Pero Pero para vosotros Tiene que ser una pasada Porque los vídeos Son muy variados Y no hay vídeo repetido Ni pruebas repetidas Así que nada chicos Espero que os esté gustando Dejar vuestro like Si os está pareciendo Bien la serie Comentar lo que queráis Que ya sabéis Que siempre respondo Todos los comentarios Y nada chicos Sugerencias Lo que queráis Aquí estoy Para vosotros Por vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo chicos Chao ¡Suscríbete al canal!